hola gente gente miren guachen onde ando onde ando aca en el mar aqui ando miren lo que me hay es unos sustioncitos de piedra para la botana y miren guachen aqui uno grande que lo vamos a sacar lo vamos a sacar miren miren numas lo ven miren guachen numas es lo que me voy a botanear ahorita con unas galletitas saladas porque así es como me gusta mira allá hasta otro de hecho aquí se ven unos abajo pero la neta estan muertos miren estan muertos los que estan por aqui por encima mas arriba son los que estan buenos y pues aqui esta uno miren aqui esta uno no esta muy grande pero esta de esta de buen tamaño y yo me imagino que estas opciones ya deben de estar gordos miren eh los de piedra de piedra de la cama de piedra de la cabecera la mujer que a mi me quiera me ha de querer de hacer gordos ay 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 a ver aca hay otro miren otro y vamos a ver si hay otro grande no tan chicos tan chicos bueno miren 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 Para mí, claro que sí. A ver si no me cae una marejada, miren. Allá, watch it, nomás. En el lugar que estoy. En las colleras. Miren, esta otra. Ay, se quebró. Se quebró. Miren. Se quebró, pero watch it, nomás se les corta el tallito por ahí de arriba. Y ya que va para adentro con limoncito y salsa. Bueno, vamos a seguirle dando para acá. Vamos a buscarle más grandes para acá. Más grandes por acá. Aquí parece que aquí la voy a hacer. Les comento, gente. Que aquí, entre las piedras, las cuevas. Ay, qué bonitos pargos se ven. Ya les tiré con un anzuelo. Les puse camarón. Se los escondeo y se tiran a matar para adentro. Yo creo que los quieren cocidos. A lo mejor ya les enfadó ya, ya sí. De este, crudo. A lo mejor eso es él. Ya les han de ver enfadados crudos. Los han de querer cocidos con limón y salsa. Yo creo que los pargos ya. Los pargones andan aquí. Pero, no vamos a dejar. Miren. Otro. Otro, otro. Ra, ra, ra. Mira, aquí está otro. A ver, a ver, a ver, a ver. Otro, otro. Ra, ra, ra. Saludazo, saludazo. Saludazo para... Para una hermana que tengo allá, en el otro lado. Se fue. Se fue. Aquí está. Mira. Carnala, Carnala. Saludos, saludos. Quitute, quitute. Miren. Aquí está, miren. Ay, el más grande. Miren. Miren. Venga para acá. Cámara. Ay, me lo voy a comer así en la concha, miren. De hecho, gente, miren. Les comento que aquí como se dan unas bolitas. Unas bolitas que se les nombra zarna o aguamala. Se tiene que poner mezclilla. Se tiene que poner mezclilla porque... De hecho, qué bárbaro. Arde, quema. Y el cuchillito. Está dentro. Está dentro. A ver. Aquí está, miren. Me lo voy a botanear de una vez. Y... Y... Algo diferente. Por ejemplo, así. Venga, por acá. Vete para acá, tú. Cámara. Cámara. Miren. Es algo diferente. Como es agua limpia del mar, del mar alto. Miren, watchen lo que voy a hacer. Por si le quedó conchita, o digo, arenita. Porque estamos entre la arena. Miren. Que chulada. Miren. El callón que tiene. Miren. Con estos. Les comento. Con estos no duermen y ni dejan dormir. Esto es batazo seguro. con ron caca llena y me acas es igual que guache no más ay 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 qué chulada qué chulada como está la semilla saludar su saludazo también para la gente de tijuana para todos los traileros del mundo saludar eso espero que la pasen de maravilla y vienen para aquellos que van en el volante ánimo ánimo consuman ostiones donde andan para que levanten los ánimos y abren abran bien los ojos y no se duerman miren no qué bueno están es una chulada a ver gente como todo tiene un principio un principio pues también tiene su final a ver pues para bajarme eso se me antojó una agüita amarga para los chilados está muy buena la salsita está picocita se la recomiendo bueno con este traguito de agüita amarga nos vamos a despedir de ustedes y nos vemos nos despedimos bye bye salud gracias